Bueno Gustavo, estamos en este evento especial de Radio La Red, se viene el Mundial, no queda nada ya. Sí, después a Rara, ¿no? Porque hoy le pusimos la fecha a nosotros al lanzamiento, y justo ayer se definió el campeonato. Claro. Habitualmente, cuando el campeonato está en marcha, en curso, el Mundial no engancha tanto todavía al argentino, pero después se dio esta combinación, de que ayer terminó el torneo local, y ahora nos dedicamos todos a la selección. Bueno, es tu Mundial número 6, decías, ¿no? Sí, arranqué en el 98 en Francia, después a Japón, Japón-Corea, y ahí seguimos hasta llegar acá, ¿no? O sea, este final de Rusia. Bueno, ¿vas a estar allá, en Rusia? Sí, sí, estaremos viajando, calculo que 7, más o menos 8 de junio, y esperemos llegar hasta el final, ¿no? 15 de junio. ¿Y cómo ves a la selección? ¿Costó, no? ¿Clasificar, llegar, estar en el Mundial? Es que tengo fe a Argentina. Inclusive, cuando quedamos afuera, en Corea, que jugamos solo 3 partidos, yo también le tenía fe, tenía confianza, y me di cuenta que quedamos eliminados, que sí, cuando vi el árbitro que quitó el final. Siempre tenía la confianza de que Argentina lo iba a revertir, que lo iba a dar vuelta, y esa vez no sucedió. Después, creo que estuvimos cerca en Francia en el 98, en Alemania en el 2006, y sobre todo en el último Mundial de 2007. Bueno, en el último, estuvimos ahí, a nada, a nada. Nada, nada. Con las ganas se nos quedamos. Me parece que el Mundial es distinto a todo, se tienen que dar un montón de cosas, y creo que la Argentina, en algunos Mundiales, se perjudicaron las lesiones, como en Alemania, que tuvimos que hacer un cambio de arquero, y no ligó en el último, tampoco, porque tuvimos varias situaciones de gol, perdonamos a los alemanes, y a los alemanes no hay que perdonar. ¿El cábalo, el personal, el profesional, digamos, para que Argentina llegue a la final, o qué pasaría si llega a la final y salimos campeón? Siempre llevo el año frente a la interior, que no sé cuál será esta vez. ¿Pero qué? ¿Hace seis Mundiales? No. Elijo una. Elijo una, y esa que tiene la gana, seguimos con eso, seguimos, seguimos, seguimos. Con la alabás y todo. Obvio, en el partido. En el partido va siempre la misma. Siempre tiene que ir. ¿Y qué es lo que más extraña cuando, bueno, se va a cubrir un Mundial y se está tanto tiempo lejos de la Argentina? Se extraña a todos, se extraña sobre todo a la familia, a la cámara, a la almohada, se extraña el pasado, el domingo, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Pero bueno, uno sabe, lo importante es que uno sabe cuándo termina. Y invito a la gente que se va a vivir afuera y no sabe cuándo vuelve. Nosotros sabemos que el 15 de julio estamos volviendo. Bueno, todo el éxito y a disfrutar entonces la programación de la red y de América TV junto al Mundial. Así es, América, América 24, A24.com, primicias ya. Gracias, Gustavo.